Ahora resulta que Pau Kubar sí vale lo mismo que Antonio Rudiger, un campeón de Europa, y que aparte Joan Laporta acusa a Real Madrid Televisión de ser el que genera conflicto de intereses y por supuesto corrupción en la liga en lugar del pago a Negreira. Esta gente no se cansa de hacer el ridículo. ¡Venga, empezamos video! ¿Cómo andamos familia? Gracias por acompañarme en un video más en el canal. El día de ayer lamentablemente no pudimos traer video, pero hoy venimos con todo. Y me vas a acompañar a ver cómo esta gente ya está poniendo a Pau Kubar sí, ya está vendiendo la campañita Pau Kubar sí para colocarlo incluso entre los tres mejores centrales del mundo. No es... ¡Vamos a escucharlo! Y ahora mismo Kubar sí es uno de los tres mejores centrales del mundo, con 17 años, para mí. Han dicho que Kubar sí es uno de los tres mejores centrales del mundo. ¿Cómo coño va a ser Kubar sí, con 17 años, uno de los mejores centrales del mundo? No lo será. ¿Pero ahora cómo coño lo va a ser? Para mí sí. ¿Cómo va a estarlo, Albert? Joder. Ya lo veréis. Ya lo veréis ahora en la Champions. Pero que vivís en otra realidad, joder. Ya lo veréis en la Champions. Pero que vivís en otra realidad, que es lo que te estoy diciendo. No, no, no. Bandik, ¿tú crees que Kubar sí es mejor que Bandik? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Pero ¿cómo va a ser mejor que Militao si le da 200 vueltas a Militao? ¿Cómo va a ser mejor Kubar sí que Araujo? ¿Cómo va a ser Kubar sí mejor, por ejemplo? Es que no puede ser. Mirad, mirad todos los partidos que ha jugado Kubar sí con el Barça. Miradlos todos y decidme un solo error. En un pase, sacando el balón, cortando. De verdad, igual que estoy criticando algunas cosas, las digo otras. Yo sigo todos los minutos, todos los partidos del Barça. No he visto una cosa igual. No he visto una cosa igual. Es que para mí, la minya mal está en formación. Es un jugador bueno, que tiene errores. Pero es que Kubar sí no tiene errores. No comete errores. Es un jugador perfecto. ¿Es en serio lo que acabo de escuchar? Lo que dice este señor al ver Soler. No tiene ni pies ni cabeza. Se lo están diciendo sus mismos panelistas. Vives en otra realidad, amigo. Tú, por más que el chico esté mostrando cosas. Porque las está mostrando, ¿vale? No nos vamos a esconder ni vamos a decir que no. El chico puede que tenga cualidades. Pero dejen de meter una presión que no va acorde ni a su edad, ni a la importancia que tiene en el fútbol mundial. Kubar sí, hoy por hoy, no es ni siquiera, no entran ni en el top 10, ni en el top 20 de mejores centrales del mundo. Entran de un central joven, con mucha proyección, con mucho talento. Puede ser, pero no hagan eso. Que le hacen un flaco favor al pobre chico. Ahora, sí te voy a decir una cosa. El Barça tiene tentáculos por doquier. Tiene estos llamados satélites que en diversos, ya sean medios de comunicación o estamentos, te vende y le ayuda a vender este relato. Ya lo hemos visto con Fabricio Romano, ¿no? Información tras información del Barcelona, que no tiene ni pies ni cabeza. Compartiendo, por supuesto, destacados de sus futbolistas. Y eso no lo hace con cualquier club. Ahora, lo vemos con Transformar. Es que esto es inaudito. Antonio Rudiger vale 25 millones de euros. Un multicampeón de muchos equipos. Ya campeón, por supuesto, de la UEFA Champions League. Y me ponen a Pau Kubar sí, con la misma cantidad de euros. Valiendo 25 millones de euros. Y creo que es lo único que tiene por ahí. Y todavía no sé qué es lo que tenga por ahí. O sea, no sé qué sea este campeonato que tiene por ahí. Y me lo ponen en el mismo escalafón de dinero. Vale, te puedo comprar que por proyección, que por juventud, que por diversos factores. Transformar te ayude, te lo ponga, ¿no? En esta cifra. Y que a Rudiger le haya bajado la cantidad por X o Y razón. Pero la campaña tan brutal que viene haciendo Rudiger desde el principio de temporada. No me lo puedo creer que a Kubar sí le aumente. Y que a Antonio Rudiger ni siquiera lo consideren para entrar en este aumento de precio, ¿no? Y no estoy pidiendo, por supuesto, que a Antonio Rudiger se le aumente de precio. Por orgullo, ¿no? Para que tenga un mejor valor. Pero que sean justos, que sean equitativos. Que no sean, justamente lo que te digo, aborregados, por supuesto. Que no sean también altavoces de un club que no sé qué les da. Si no tienen ni dinero para que les estén comprando y vendiendo el relato tan fácil, ¿no? De este futbolista. Pero bueno, allá ellos con sus milongas mentales. Nosotros vamos a otros temas. Como siempre, pídete que te suscribas. Y es que no puedo, lamentablemente, disfrutar del parón FIFA con unos partidazos que se vienen el día de hoy. Sin comentar con ustedes las siguientes palabras del señor Joan Laporta. Es increíble que este señor todavía se jacte de ética, de moral. Y tenga la desfachatez de señalar los videos de Real Madrid Televisión. Con la actitud del Real Madrid, con el tema arbitral. Porque la última vez que hablamos, usted estaba enfadado con esto, ¿eh? Bueno, y sigo, sigo. Y sigo, pues muy, en ese sentido, por supuesto, enfadado e indignado. Pues es una vergüenza lo que hace Madrid Televisión. Yo creo que deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol. Porque eso sí que es intentar influenciar en los árbitros. Cada semana, cada dos por tres. Yo creo que lo deben estar estudiando porque no creo que esto se pueda permitir mucho más tiempo. Imagínate que nosotros en nuestra tele estuviéramos todo el día así. O sea, si ahí tienen un... Ya, ya habríamos... Sí, no, ya nos hubieran, vamos, criminalizado y sancionado. Yo creo que, por supuesto, que merece una sanción. No, no, no estoy nada de acuerdo en cómo está actuando Madrid Televisión en este tema. Porque además puede adulterarla a la competición. Este subnormal, este subnormal que ves aquí, se está haciendo el loco. Se hace el desentendido del caso Negreira, pero aquí raja como el que más. Dice que los videos de Real Madrid Televisión influyen en la competición y que si fuera el Barcelona ya los tendrían criminalizados. Llevamos más de un año y medio con el caso Negreira y no se les ha castigado a un equipo que pagó al segundo de los árbitros con la capacidad de influir en los resultados, designaciones arbitrales, idas y subidas de bajada de división de los Liniers. Yo en la puerta, ya cállate por favor. No, en serio, ya cállate por favor. Es desesperante. Luego uno pide respeto, por supuesto, luego se pide que se tenga mesura. Pero es el mismo caso de lo que pasa con Vinicius. Llega un momento en el que esta situación ya es límite. Ahora, todavía dice el señor, no, imagínate si nosotros lo hiciéramos en Real Madrid Televisión, ya estaríamos criminalizados y, perdón, en Barça TV, ya estaríamos criminalizados y castigados. Señores, ustedes no pueden hacerlo en Barça TV. No pueden hacerlo porque no tienen Barça TV, porque cerraron su canal oficial, porque no tienen dinero en donde caerse muertos, porque han pagado al segundo de los árbitros, entre otras cosas, para arruinar su economía lamentablemente podrida. Entonces, deja de hablar de supuestos que no son reales, porque lamentablemente su situación económica no les los permite. No, si me queda cada día más claro que yo en la puerta y su gente en sí, con todo respeto al mundo, lo, lo, eh, Cataluña es un pequeño cáncer dentro de la sociedad española. Viven en una sociedad completamente distinta, ¿no? Y justamente creo que tienen una forma de llevar la vida, de llevar su política, de llevar sus palabras, de llevar los acontecimientos, que no le hace nada bien, no le hace nada bien a la sociedad española. Lo digo con toda sinceridad y no quiero meterme en temas sociopolíticos porque no es, no es, eh, no es justo meterlo en el deporte. Escuchen cómo un aficionado le recrimina justamente a yo en la puerta lo de los árbitros y cómo contesta este señor. No han dejado de comprar el árbitro, mamá. Yo no compro el árbitro. ¿Han dejado de comprar el árbitro, tío? ¿Han dejado de comprar el árbitro, tío? No, 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 no. ¿Han dejado de comprar el árbitro, tío? Ah, no, no, no. ¿Es una estafa toda esta Madrid? No, 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 no. ¿Es una manipulación? ¿Manipulación, de acuerdo? Ok. No, 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 no. Lo de yo en la puerta es, es increíble. Y esto lo dijo, creo que lo está haciendo un aficionado culé, alguien de Barcelona, porque están hablando en catalán. Y se lo dice, yo no deja de comprar árbitros. Yo no compro árbitros, deja de comprar árbitros, tío. El Barça no compra árbitros. Eso es una manipulación, dice. Eso viene de allá de Madrid, de las altas esferas, del madridismo sociológico. Señor Joan Laporta, señor Joan Laporta, ya deja de hacer el ridículo, por favor. Nos queda luchar contra esto y contra estos. Con los del relato, con los de Pau Kubarcy, de los mejores centrales del mundo. Vale más que Antonio Rüdiger. Real Madrid Televisión adultera la competición con videos, pero nosotros no pagando. Nos toca luchar contra esto. Y nos toca, por supuesto, salir avante. Nos toca demostrarlo en el campo de juego. Y nos toca, por supuesto, tratar de evidenciar. Y que la gente de Latinoamérica, sobre todo, porque lamentablemente no tenemos o no se tiene los medios para poder ver, ya sea otras cadenas de televisión, información, etc. La que no sea ESPN, Foxport a veces, cadenas como TV Azteca acá en México, Televisa. Que lo único que les interesa vender es que el Barcelona sigue siendo la estrella del fútbol mundial. Porque sí, acá en México se sigue vendiendo como al que al Barcelona no le pasa nada. Sí, se vende que tiene una crisis, se dice que por ahí tiene problemas económicos, se dice que hay unos problemas legales que tiene que afrontar. Pero para nada se ha vendido ni un 2% de lo que es la realidad actual. Y todavía no sabemos todo lo que va a caer de este club tan nefasto, tan decrépito y tan corrupto como lo es el FC Barcelona, de Joan Laporta, de, bueno, ex de Lionel Messi. Y de todo lo que rodea una época muy negra en el deporte, en el fútbol español. Nos vemos en el próximo video, cracks. Como siempre, un fuerte abrazo, gracias por acompañarme en este video. Hoy es sábado, disfrútenlo. Yo voy a estar muy ocupado, pasándomela muy bien, con el amor de mi vida, con mi novia. Y bueno, échenos muchas porras porque tengo planeado ahí traer algo para el canal con ella que espero les guste mucho. Eso, ojalá que acepte. Así es que si quieren que se haga, déjenme muchos comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hala Madrid!